¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con la foto, seguimos con la fotita de recuerdo Si no se ha tomado una foto de recuerdo, Julia, por favor Ahora, por favor, los que están llegando, también tenemos una comida por ahí tenemos una cervecita a la gente, vamos los reventos serán arrojados a la vida que vivían en ese proceso así que, bienvenidos serán todos, bienvenidos y serán ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.